La artritis reumatoide se produce por una alteración en el sistema inmunológico de la persona, en donde los anticuerpos que normalmente nos defienden contra las agresiones externas, por ejemplo, contra las infecciones, etc., se alteran y nos empiezan a atacar a nosotros mismos. Y el órgano blanco que ataca esos autoanticuerpos son la membrana sinovial de las articulaciones, produciendo inflamación de las mismas, o sea, una sinovitis. Entonces, en una persona genéticamente predispuesta a tener artritis reumatoide, se le agrega un factor externo, que puede ser un virus, y entonces empiezan las manifestaciones de la artritis reumatoide. Al primer síntoma que usted presente, acuda por favor con su reumatólogo.